Telegramas urgentes y acursados aquí a madrugada de la vida Aseguran que la gran esfinge, cuyo secreto radica en carecer de un corazón Nunca capaz de amar o tal vez de un viento oscuro con que cubrir sus ojos Cansados de mirar los otros besos sin que un pájaro golpee la arena derribada Tus labios, tus labios ociosos, tus labios que casi ya no son tus labios, de tan míos Descansar una vez, mover la mano, apuntada hacia un río que no existe Pero murmura y se aleja cada día, más, un poco más, sin que nadie haya podido detenerlo nunca Verano, quiero decir, muchedumbre, vestidos vaporosos, color malva Nadie dice que no, sobre el oeste, junto a las madreselvas y edificios Los gorilas sudorosos, los gorilas con una flor en la boca Suicidándose en manadas de sol, numerosísimas Con una flor en la boca, imaginando encuentros Olvidando buenos días, qué pasa, los gorilas, los hermosos gorilas Ya bajitos, calvos o tontos, pero prometidos a la muerte opulenta y soberana Príncipes orientales se suicidan a sabiendas, constantemente dueños de su calor Soñando las sangrientas colas de los autobuses Anhelantes de más noches de sábado Apretándose contra tantas taquías que prometen felicidad Un poco, o lo que sea, cada uno se apaña como puede No, no será el amor Pero estos brazos que ahora beso temblando Y esta carne caliente que a mi carne calienta Atardecer inmóvil, los árboles redondos Párpado vivo, tú, sea quien fueres, gracias Gracias O vida, o vida viva Dondequiera que vaya, si desnudo o lejano Ha de venir conmigo este breve y ardoroso corazón Conmigo hasta acabar Valiente compañero Dondequiera que vaya, si soleado o bronco Nadie podrá quitarme la ansiosa bocanada matinal Ser libre, libre hasta el fin Porque me da la gana Buda se enamoró de una pequeña culebra A quien un niño, inexplicablemente Había sacado con lentitud los ojos Otras veces el día Viste aurora más clara Pero menos hermosa